Hola amigos, hoy vamos a dar un curso sensacional aquí en Alma del Bosque. Vamos a enseñarles tips sobre la polinización y el cruce de las especies o el cruce de los híbridos. ¿Para lograr qué? Una planta ideal, una planta show, una planta que sus flores duren, una planta llamativa, una planta mucho mejor que sus padres. Aquí tenemos tres plantas de Mazdebalias. Esta es una Mazdebalia que es originaria de Perú, de Machu Picchu, que se llama Mazdebalia beiquiana. Esta es originaria de Machu Picchu, Mazdebalia beiquiana, preciosa planta con unos colores iridescentes entre fucsias y naranjas. Aquí tenemos una Mazdebalia que se llama Mazdebalia macrura, que es originaria de Colombia y Ecuador. Para mí, yo creo que es la Mazdebalia más grande que existe de todas las especies de Mazdebalias, porque puede medir esta planta alrededor de unos 30 a 40 centímetros de larga entre las puntas de las caudas, donde al hibridarla salió este hijo, que es una Mazdebalia Highland monar, que es el cruce de estas dos especies. ¿Qué hereda uno, qué hereda el otro y qué es lo que busca una persona al hacer los cruces? ¿Qué es lo que está buscando? ¿De pronto qué es lo que está buscando y qué es lo que consiguió? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas para poder entender y que cuando vamos a hibridar alguna Mazdebalia, que ustedes quieren hacer algún ensayo de hibridación en sus casas, les quiero enseñar algunos tips e ideas importantes sobre lo que pasó acá. Muy bien, entonces vamos a mirar las características de cada especie y cuál fue el resultado para que ustedes caigan en cuenta. Esta, la Mazdebalia beiquiana, que ya les dije que era Machu Picchu, ¿qué características tiene? Es una planta que florece mucho, es muy florífica. Hoy esta planta no tiene tantas flores, hoy tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y vienen en camino siete, ocho, nueve flores. Pero realmente podría tener más, es una planta que no, el pero que tiene esta planta es que su tallo o su, esta inflorescencia de donde viene la flor, son muy largos y muy poco sólidos, donde la planta, las flores se van de la planta y no hacen parte de todo el conjunto de la planta. Ese es muy lindo color, pero realmente tú no sientes una armonía de la flor porque está dispersa por todas partes. ¿Qué cosas buenas tiene? Tiene una tamaño de flor muy grande. Segundo, tiene unos colores bien especiales, esa mezcla de fucsias con anaranjados son muy especiales. Es una planta que yo podría decir que se mantiene florecida todo el año. Eso es lo que yo podría decir es, tiene hojas pequeñas, de buen tamaño, fácil, de muy fácil cultivo. Aquí tenemos esta, más de valía macrura, donde tenemos una sustancia, sustancia es el grosor, el grosor de estos sépalos, de estas flores, son flores con mucha sustancia, es casi un cuero. Tiene, es una flor muy cerca, la flor nace muy cerca al final de las hojas, cosa que aquí, muy lejos del final de las hojas. Miren esto, y está muy cerca al final de las hojas. Otra cosa que tiene especial es que tiene este sépalo dorsal, es bien alto y bien erecto y de muy buenas características y muy largo. ¿Correcto? Pero tiene un pecado, florece muy poquito. Uno nunca ve más esta macrura con más de tres o cuatro flores. Entonces, él y él, la persona que hibridó, pensó de que quería una flor que fuera gruesa, con muy buena sustancia. Segundo, que sus flores estén encima de las hojas para que se presenten muy bien. Eso es lo que él quiso de este papá. Y de este papá, que hizo el número de flores, el número de flores, la forma de la flor. Eso es lo que estaba buscando. ¿Y cuál fue el resultado? Este espectáculo, este espectáculo de Mazdebaliá, Highland Monarch. ¿Cuál es el resultado? Unas flores muy cerca al final de las hojas, como vemos acá, que eso lo heredó de la, de la, de la, de la, de esta, de esta macrura, de esta Mazdebaliá, macrura. El color de la flor, lo heredó de la, de la, de la, de la, de la, de la macrura. El grosor o sustancia de sus flores, ese cuero, lo heredó de la, de la macrura. El número de flores lo heredó de la veiquiana. Ese es el resultado Ah bueno, y que se mantenga florecida todo el año Lo heredó de la beikiana Este es un excelente cruce Que la persona que lo hizo Que yo creo que lo hicieron en un vivero en Estados Unidos En California que se llama Golden Gate Que yo creo que hoy ya está cerrado Y yo creo que se volvió una planta Futuro padre para nuevos cruces Ahorita les voy a enseñar Cómo es el proceso de la hibridación Primero les quiero enseñar Cómo, qué pensó el hibridador Para lograr una planta de estas características Lina, me ayudas por favor para mover esto Vamos a mover esta más de beikiana Pongámosla aquí en el suelo por favor Vamos a quitar esta más crura de acá Vamos a quitarme esta de acá Ojo con las flores Y voy a quitar esta Ponla por acá Pesa Y vamos a poner otros tres híbridos Vamos a poner este híbrido Vamos a poner uno de los padres Vamos a poner otro de los padres Y vamos a analizar Cuál fue el resultado Muy bien Aquí tenemos una más de valia Angulífera Que es una planta que tiene una flor Con un poquito Le falta un poquito de gracia Pero con una sustancia Una sustancia Es un cuero Sensacional Aquí tenemos Esta Esta otra más de valia Que se llama Imenanta Aquí vemos esta más de valia Imenanta Donde la característica que tiene Son flores un poquito largas Con una Un color muy llamativo Muy florifica Muy florifica De fácil cultivo Y el resultado Del señor Que hibridó Estas dos especies Es este resultado Que es una Híbrido de más de valia Angulífera Por Imenanta Cuál fue el resultado Analicemos el resultado De este híbrido Con las características Que cada uno de sus padres Tenía Aquí vemos Esta angulífera Es una planta Muy florífica Florece mucho Hoy ustedes no la están viendo Casi florecida Porque de pronto No es la época De floración Pero realmente Es una planta Que se llena De flores Por todas partes Y que la mayoría De las flores Están al ras De las hojas Del final De las hojas O un poquito Escondidas ¿Listo? Entonces Esta planta ¿Cuál es el resultante? De que las flores Son un poquito Más altas Que la angulífera Donde va a tener Una mejor presentación De la planta Primero Recordémonos Que tenemos Que buscar plantas Donde toda persona Se la quiera llevar Para su casa Y la tenga De fácil cultivo Y de fácil manejo Entonces Primero Flores más afuera Que La planta original Con el color De la Imenanta Con el color De la Imenanta Y la Imenanta Me hizo De que la flor Saliera un poco más Con la sustancia De la Angulífera O sea Es una planta De muy bonito color Un poquito más alta En su follaje Y Con una sustancia mayor Donde va a durar Mucho más Esta planta Estas flores De este cruce Que La Imenanta Como especie Entonces Ese es el resultado Del cruce De estos dos padres Tenemos aquí Un bello Híbrido De estas dos especies Vamos a ponerlas Por acá Aquí tengo otro híbrido Bien interesante Que Hoy no tengo Un excelente Papá Un excelente Resultado Préstame Esa planta Por favor Pongámoslas aquí Este es el híbrido Ah no Este es un híbrido Aquí vamos a tener Una Una Resultante Bien interesante Aquí tenemos Una vaina Bien interesante Que a ustedes Les va a llamar Mucho la atención Aquí tenemos Un híbrido Que es Más de valia Highland Monarch Como anteriormente Les mostré Que era Una 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 planta Híbrida De dos especies De veiciana Con por macrura Esa está La Highland Monarch Y aquí Tenemos una planta Especie Que es Más de valia Decumana Es una Más de valia Decumana Vamos a hablar Cada uno De ellas La Más de valia Decumana Tiene un hábito De floración Donde sus flores Salen Hacia abajo Mire que sus flores Salen hacia abajo Y siempre Muy pegadas Dentro de la planta Con una forma Característica Ahí la ves bien ¿Cierto? Perfecto ¿Listo? Todas las flores Están por Metidas Dentro de la planta Pero la gran mayoría Están por el Perímetro Aquí estamos Viendo esta Más de valia Highland Monarch Que es un Resultado Exitoso Del libro Que anteriormente Les conté Que es Unas características Muy deseables Que las flores Sobresalen De las hojas Pero Muy cerquita O sea Hacen parte De un todo Dos Que tienen Muy buen color Tres Tres Que tienen Muy buena sustancia O grosor Es casi un cuero Y el resultado De esta decumana Por esta Highland Monarch Resultó Este híbrido Que se llama Mazdebalia Copperwind Que es el Donde La Mazdebalia Decumana Le heredó La forma De la flor Se la va a poner Aquí Más cerquita Aquí ven Que la forma De la flor De la decumana Que es la moradita Tiene la misma Forma Que es su Hijo Que es un híbrido Entre estas dos Y el color De esta De esta Copperwind Que llaman Mazdebalia Copperwind Se la heredó El color Se la heredó La Mazdebalia Highland Monarch Que es el híbrido Este Highland Monarch Lo cruzaron con eso Y el color La heredó De esta planta Otra cosa Que heredó Es de que acordémonos Que las flores De la decumana Están muy metidas Dentro de la planta Y aquí Ya las flores Salieron De la planta Ya por lo menos 10 centímetros Donde se sigue viendo Ya se ve mucho mejor Y otra cosa Bien especial La Mazdebalia Decumana Que es esta Tiene o hereda O da Muchas flores Y esta La Mazdebalia Highland Monarch También da Muchas flores Como resultado Nosotros tenemos Si ustedes ven En otros videos De YouTube Y buscan Mazdebalia Copperwind Que es esta Una sí Unas plantas Con más de 200 flores Totalmente anaranjadas Por todas partes Es una planta Que tiene flores Por todas partes Así Con el cruce De estas dos Entonces Este Esto Esto es bien especial Porque Como ustedes saben En el mundo Hay 35 mil especies Pero nosotros Cuando uno Empieza a hibridar Y a mezclar Entre especies Y entre especies Y a híbridos O entre híbridos Buscando la planta ideal Buscando la planta Más florífica De mejor calidad De mejores colores Etcétera Ahora Hay otras dos planticas Que les quiero mostrar Hay muy poquita flor En este momento Pero se les quiero mostrar Las más de balias Fuera de que Estamos buscando Tamaños Y formas Etcétera Y producción de flores También estamos buscando Puntos y rayas Aquí tenemos Una más de balia Chaparensis La más de balia Chaparensis Siempre que tú Hibrides Con más de balia Chaparensis Que es esta Vas a obtener En sus hijos En sus híbridos Vas a obtener Puntos Si quieres Que las flores Tengan puntos Podríamos Hibridar Por decir algo Si yo cojo Esta Highland monar Y la hibrido Con el polen De esta Chaparensis Las semillas Los hijos Van a nacer Puede que nazcan O anaranjados Con puntos morados O morados Con una flor Más grande Como esta Highland monar También con puntos morados Acordémonos Que los hijos No son iguales A los padres Y todos los hijos Son diferentes Nosotros Cuando Mi padre Y mi madre Tuvieron tres hijos Nosotros tres Somos sumamente diferentes Les cuento Que somos tan diferentes Que yo soy mono Mi madre es francesa Y mi padre es colombiana Yo soy mono Mi padre O sea Yo soy muy parecido A mi mamá Mi hermano es moreno Porque es muy parecido A mi papá Y mi hermano es a rayas Porque es en la mitad Entre las dos Listo Es trigueña pues Entonces Somos totalmente diferentes Lo mismo pasa Cuando tú cruzas Dos especies O dos plantas Dos plantas De más de valias Te van a nacer Una cantidad De diversidad De muchas posibilidades De diferentes Formas Tamaños Hábitos De crecimiento Etcétera Etcétera Para que sepas Que si tú vas a cruzar Estas dos plantas No siempre Van a nacer Iguales a esto Puede que nazcan Diferentes ¿Listo? Ahora Entonces La chaparensis Es una planta Que te va a heredar Puntos Y aquí tenemos Otra más de valia Que se llama Aquí la ven Más de valia Tutankandi Tutankandi Creo que se llama Que este es un híbrido También Pero Que uno de los padres De este híbrido Sé que es Más de valia Triangularis Porque le heredó La forma De la flor Pero esas rayas Siempre que hibridemos Esta Tutankandi Con cualquiera De las más de valias Va a heredar Estas rayas Quiere decir Que si yo hibrido O esta más de valia Tutankandi Cojo el polen Y se lo pongo A esta Highland monar ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer Una más de valia Un poquito más triangular Como esta Tutankandi Y no tan alargada Como esta Van a ser una flor Más grande Que esta Porque va a llegar A un tamaño Un poquito más cerca De ellas ¿Listo? Pero seguro Que va a heredar Rayas Entonces esta planta Que es anaranjado Sólido Va a terminar siendo Anaranjado Con rayas rojas Fantástico Va a ser otra cosa Va a ser otra cosa Va a la flor De esta Está muy cerca A las hojas Va a florecer A esta altura Las hojas Pueden que sean Más largas Hasta acá Y sus flores Hasta acá Entonces Eso es lo que uno Se sueña ¿Correcto? Entonces Así es que se logra La hibridación Entonces Para sacar rayas Más de valia Más de valia Tuatán Candi Para sacar puntos Más de valia Chaparensis Esos son dos Excelentes padres Para cantidad de flores Highland monar De cumana ¿Correcto? Entonces Eso es lo que Uno Aquí en Alma del Bosque Nosotros Comenzamos a hibridar Más de valias Hoy Ahorita les voy a mostrar Una colección De 25 cápsulas Que tuvimos De semillas De híbridos Que así Hicimos en Alma del Bosque Donde lo hicimos Hace Tres años ya Y todavía No hemos visto Ya tenemos las plantas Y ahorita se las presento Pero todavía No hemos visto flores Únicamente Nació Una flor Sensacional Pero ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 25 semillas Que pusimos A germinar En un laboratorio Que ahorita les explico Y esas 25 Todas las plantas De esas 25 semillas Todas Son diferentes Entonces Puedo tener En este momento Alrededor de 500 plantas De más de valias Que sacamos Por hibridación Donde Posiblemente Vamos a sacar Unas plantas Fantásticas De nuevos híbridos Para el mundo ¿Listo? Entonces Ahora Vamos a ver Nos vamos a desplazar Y les quiero mostrar La colección De las 25 clones Que hicimos Y les quiero mostrar Cómo Se poliniza Más de valias Aquí Como les prometí Les quería Traer A esta pequeña colección Aquí tengo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Por 4 24 Y hasta 25 Pongámonos aquí Aquí hay 25 cruces Que hicimos Hace 3 años Hace 3 años Polinizamos Estas plantas Salió la semilla La semilla En más de valias Cuando tú haces La polinización Y se cruzan Se forma una semilla Que se demora De 4 a 6 meses En madurar A los 6 meses Uno coge Las semillas Antes que abran Antes que exploten Y las lleva Las manda A un laboratorio Especializado Donde En ese laboratorio ¿Por qué es especializado? Porque está Libre De patógenos Tiene que ser Un lugar Donde está Donde está Totalmente Esterilizado Y donde Las semillas Se ponen En un agar O en una gelatina Sin sabor Con nutrientes Para que esa semilla Tenga los nutrientes Ideales Y germine Ese proceso Lo hicimos Hace 2 años Y hoy Les muestro Que este es el Resultado Este es el Resultado De una semilla Aquí En esta semilla Pueden haber Alrededor De unas 15 plantas Todas son Diferentes Entonces Yo tengo Esto se llama Un community Pots O sea Un pote Comunitario Donde nacieron Una cantidad De planticas Donde luego Cuando estén Más grandes Las voy a arrancar Y a dividir Cada uno De ellas Y aquí Estas 10 10 planticas Que están En un pote Comunitario Las voy a individualizar Y así Cada una Que crezca Estos Estos Individuos Son únicos Porque es Porque es una Sola Es un Híbrido De varias De dos plantas Correcto Entonces Aquí las voy a dejar En este pote Comunitario Las voy a dejar Alrededor de unos Seis meses Esperando a que las Plantas Vayan Creciendo Y creciendo Cada vez más Donde les tengo Que tener Estos cuidados De ir quitando Todas las hojas Afectadas Aquí tengo que tener Mucho cuidado Con bacterias Mucho cuidado Con enfermedades Para que no Se me vayan a podrir Estos híbridos Que hicimos Aquí les quiero Presentar La primera flor Que viene Aquí viene una flor Va a ser la primera Que van a ser De esta De este híbrido De esta plantica Y vamos a ver De qué color es Y qué formas Tiene Para Para mirar Qué fue lo que Heredó Del papá Y qué fue lo que Heredó De la mamá Así pues Este es el resultado De un trabajo De un trabajo Que hicimos Hace Tres años Y este es el resultado Porque tres años Estuvo Cuatro meses De cuatro a seis meses En cápsula Más dos años En Creciendo En el agar Y aquí tenemos Plantas de dos años Y medio A tres Eso es lo que Les quería mostrar Ahora vamos a hacer Una hibridación Cómo se hibrida Más de varias Para que ustedes Aprendan Que es un poco Complicado Pero Con paciencia Lo podemos lograr Y mostrarles Realmente Cómo es Que se hace Hoy Aquí vamos a Con la continuación De cómo polinizar Y hacer cruces E hibridación De más de varias Vamos a intentar Mostrarles Detalladamente A ustedes Cómo se hace Este cruce Cómo se poliniza Más de varias Hola Lucio Muy bien Entonces Vamos a comenzar Entonces Vamos a Polinizar Más de valia Imenanta Por Más de valia Macrura Que estoy buscando Que tengamos Un hijo De este color Un hijo Con muchas flores Más grandes Más ancho Y de mayor sustancia Que es lo que Me va a heredar La más de valia Macrura Para hacer esto Tenemos que destruir La flor Porque lo único Que me interesa Es la columna Es la parte Reproductiva De la flor Entonces vamos a Coer esta flor Y esta flor Y vamos a poner Los polinizos De esta En la parte Femenina De la macrura Y los polinizos De la macrura En la parte Femenina De la Imenanta ¿Correcto? Entonces Después Voy a destruir Voy a quitar Los séparos Vamos a seguir Quitándolas Eso es con calma Aquí No hay afán Hay que destruir La flor Para poder llegar A la parte Reproductiva De la flor Vamos a quitar Vamos a quitar Los pétalos Que son pequeñitos A quitar El labelo Y este otro pétalo Y este otro pétalo Y ahí quedó La columna Vamos a hacer Lo mismo En la macrura Vamos a destruir La macrura Pues con mucha calma No hay afán Porque aquí Este es el resultado Futuro De una nueva generación Vamos a quitarle Los pétalos Uno El labelo Dos El otro pétalo Tres Ahí quedó Ya la columna De la macrura Y la columna De la imenante Ahora Necesito Una herramienta Muy delgada Para que logre Pegar El polinio De Entonces De la punta De este lápiz Con un poquito De babas Para que se pegue fácil Y Los saco Ahí los polinios Y se los voy a llevar A la macrura Y viceversa Entonces Ya le había sacado Puntas al lápiz Entonces vamos a A ponerle un poquito De babitas Para que pegue Aquí Aquí está El Donde están Los polinios Vamos a ver Si los polinios Quedaron Pegados aquí Los polinios Van a estar Aquí dentro Vamos a sacarle No fui capaz Yo no tenía Los polinios No los tenía Vamos a irnos Para la macrura Aquí están los polinios Y se los vamos a llevar A la parte femenina De la flor De la flor Donde ahí Se insertó Correcto Y ya está Vamos a buscar Otro polinio De esta Vamos a buscar Otro polinio De esta Hasta que seamos Capaces De encontrarlo Vamos a buscar Aquí está Aquí está Aquí está Este es muy Muy delgadito Este es muy delgadito Aquí tenemos los polinios Los polinios Son súper pequeños Y se los vamos a llevar A la macrura A la parte La hembra La parte femenina Está por aquí Por debajo Se meten Y ya la planta Quedó polinizada La imenanta Por macrura Y macrura Por imenanta Una vez Polinizada Bueno yo voy a quitar este Porque solamente le sacé El polinio Y no la polinicé Una vez polinizada Este cruce Vamos a marcar El cruce Entonces ponemos Imenanta Imenanta Por macrura Dos veces Imenanta Por macrura Y Vamos A amarrarla Uy Esto no tiene huecos No sabía Entonces vamos a hacerle Unos huequitos Para que Este bien Un hueco Otro hueco Vamos a pasar Una Porque es importante Que quede marcada Para que no se nos Pierda el cruce Entonces aquí tenemos Y hay que poner La fecha Hoy estamos a como 3 3 De diciembre Del 2021 3 De diciembre Del 2021 Aquí ya está 3 de diciembre Del 2021 Y Imenanta Por macrura Y Ya las ponemos Cerca a la flor Amarramos Entonces la etiqueta Para que sepamos Que esa planta Estuvo Polinizada Quien fue el padre Y la madre Y aquí ya queda Marcada Aquí vamos a hacer Lo mismo Vamos a amarrarla Aquí ya sabemos Que sí o sí Esta fue la flor Que fue polinizada Ahora La flor Cuando es polinizada Ahora enfócame A mí Isa Cuando la flor Es polinizada La flor Inmediatamente Se empieza A engrosar El pedicelo La parte De atrás De la flor Donde se empieza A formar La semilla Aquí vemos Aquí saqué Una semilla De una planta Donde aquí se ve Que estuvo la flor Y Yo le voy a quitar La flor Como yo Le quité Los sépalos Y queda Esta semilla Y esta planta Se empieza a engrosar Hasta formar Esta semilla Donde se demora De cuatro A seis meses A los seis meses Esta semilla Ha evolucionado A este tamaño Donde ella Como vemos aquí Se abrió Se abre Mira Está totalmente Abierta No sé Quiero que lo enfoques Bien Porque voy a sacudir Un poquito Para ver si Sales Semillas Te lo voy a acercar Es un polvito Me dices Cuando está Enfocado ahí Lo voy a enfocar Lo voy a Si ven el polvo Ese polvito Saliendo Esa es La semilla De las orquídeas Que esa Así se abre La semilla Y se la lleva Al viento Cuando estamos Hibridando No podemos Permitir Que se abra La semilla Porque si se llega A abrir la semilla Se contamina Con patógenos Que hay en el medio ambiente Entonces uno Debe coger la cápsula Ocho Diez días Antes de que vaya a abrir Uno la va viendo Que va madurando Madurando Y ya cuando creas Que va a abrir La coges Previamente Has hablado Con alguna persona Que te quiera Poner A germinar Tus semillas Y Ya Las cortas Las cortas Pues no tan pequeñas Como estas Sino que este Casi de para abrir Las cortas Y las metes En un sobre De papel Nunca de plástico Sobre papel Con la etiqueta Para que el hibridador Perdón El señor Que te va a poner A germinar Las semillas Ponga la etiqueta Del híbrido Que tú hiciste Y te lleguen Las maticas Con la etiqueta Que tú le diste Esa es la forma De Que Como se poliniza Y se hibrida Más de varias La idea De este video Es que ustedes Si algún día Quieren aprender A Propagar plantas Por semilla O hibridando plantas Lo pueden hacer Con esa técnica Y es muy fácil Ya que una cápsula De semillas Como esta Puede tener Más de Cinco mil Veinte mil Hasta un millón De semillas Y tú puedes tener Una gran cantidad De plantas Si te lo Si lo quieres Y te lo propones Espero que te haya gustado Este video Espero que le des like Que lo compartas Que te vuelvas Anfitrión Y que te vuelvas Una persona Que quieras Difundir Todo lo que hacemos En Alma del Bosque Porque lo queremos hacer Con mucho amor Y mucha pasión Que la pases bien Sonido de avión Fans Sonido de avión